Como cada año, la Semana in Alvis, la octava de Pascua, en Jerusalén es un tiempo lleno de acontecimientos y oportunidades para crecer en la vida cristiana y en la comunión eclesial, sobre todo gracias a los cursos de actualización que ofrece el Estudium Biblicum Franciscanum, que ya va por su 47 edición. Estamos en la 47 edición del curso de actualización bíblico-teológica. Es un curso que el Estudium Biblicum ofrece a un público más amplio de personas que vienen de todo el mundo, religiosos y religiosas, laicos, hombres y mujeres. Es también una herramienta para la evangelización. Este año nos enfocamos en la adoración. Es importante, esto se encuentra tanto en la Sagrada Escritura como en las primeras comunidades cristianas. El tema de este año es el culto en la Sagrada Escritura y en Tierra Santa, en los primeros siglos del cristianismo, un tema que afecta a la vida de la Iglesia y del cristiano en su totalidad, porque el verdadero culto es una ofrenda viva de uno mismo y del mundo a Dios, en Cristo, por el Espíritu Santo, y esta oferta no excluye ningún aspecto de la existencia. Ya el Antiguo Testamento nos comunica de alguna manera esta verdad, que en el momento en que nosotros, como individuos animados por el Espíritu, y luego, como realidad comunitaria, alabamos al Señor, le damos gracias, lo hacemos objeto de nuestra atención y suplicas. Dios se hace presente en nosotros y nos convertimos en el verdadero templo, es decir, el verdadero lugar donde habita la presencia de Dios. El verdadero templo, según los cristianos, es la propia comunidad de creyentes. En efecto, Pablo dice a las comunidades a las que se dirige, Vosotros sois el templo de Dios. En el curso participó un centenar de estudiantes procedentes de numerosos países, laicos y consagrados. Participando también en excursiones a los lugares santos, que son parte fundamental de estas tres jornadas de formación. Arqueología, teología y pastoral se unen en un tema que toca un aspecto central de la cultura contemporánea, la relación con el misterio de Dios que encuentra su momento privilegiado en el culto. El culto es el alma de la historia, precisamente porque es la base de la cultura, pero para los cristianos de hoy sigue siendo un ámbito por redescubrir y que debemos reaprender a vivir. También miramos nuestras celebraciones, también estamos en contacto con la vida misma de Dios. Pero si también miramos los rostros de las personas, a veces vemos rostros adormecidos, vemos personas que no están involucradas en lo que estamos celebrando, mientras que tal vez en un culto moderno, como un concierto de una estrella de rock, vemos los rostros conmovidos, la gente tan cautivada, tan involucrada desde un punto de vista emocional. Incluso si tenemos en cuenta que ninguna de estas grandes estrellas del mundo del espectáculo pueden dar vida a las personas que asisten a un concierto. Entonces, ¿cómo es la cosa? Lo que debemos hacer, ciertamente, lo que debemos hacer también como clérigos, es tratar de ayudar a la gente a comprender mejor la belleza de lo que celebramos. Es la misma vida, la plenitud, la luz, la alegría que experimentamos en nuestro culto. Y a veces la forma en que vivimos nuestra adoración no ayuda a que la gente comprenda la belleza de eso. Al mismo tiempo, debemos intentar ayudar a las personas que han renunciado a la fe en el cristianismo a seguir una espiritualidad alternativa porque todo el mundo necesita una espiritualidad, incluso aquellos que profesan ser ateos o agnósticos. Ayudar a estas personas a comprender que su vida es hermosa. Investigar que la vida está solo en Jesucristo y que todo lo demás a veces corre el riesgo de ser un engaño o una especie de promesa que en realidad nunca conduce a la verdadera alegría. Gracias. 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 Gracias.